El 55.4% de mujeres en la Universidad de El Salvador ha sufrido violencia psicológica, el 51.8% violencia académica y el 36.1% violencia sexual, de acuerdo con una encuesta de la Red de Colectivas Feministas y Mujeres Académicas. Los presuntos responsables mayoritariamente son docentes y compañeros de estudio. Y al agresor no se le sanciona, no se le condena el mensaje que se está enviando desde esa institución, es que los agresores pueden seguir cometiendo todo tipo de violencia contra nosotras, que la institución no va a hacer nada. Entonces, digamos, toda esa violencia, y que la universidad está demostrando con este estudio, es que se está permitiendo la violencia y hay una impunidad para hacerlo. Más del 30% de los agresores es mayor de 40 años, en primer lugar, y en segundo, los de 20 a 25 años. En el 91% de los casos, a las víctimas les sugirieron no denunciar. El 89.2% de mujeres sí lo hizo, pero el 55.6% de presuntos responsables fue absuelto. Porque lamentablemente, aunque se denuncian y se tengan testimonios de estas mujeres, los docentes siguen dando clase. No solo en la UES, en el caso de que se tenga la expulsión, como en el caso de Bonerges, el docente de Antropología, sino que pasan a otras universidades. Para esta investigación, fueron entrevistadas 389 mujeres sobrevivientes de violencia de género en el periodo de abril a agosto de 2021. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.